80 años y lo celebran a lo grande, hoy comienza un gran festejo y para que nos cuente un poco más de lo que se va a estar viviendo en estos días recibimos al director del Teatro de Verano, Cristian Calache, gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido Muchas gracias, es un gusto estar comenzando la semana con ustedes Tremendo, decíamos 80 años del teatro, pero vos ¿cuánto hace que ya estás vinculado al Teatro Verano? Yo, vinculado en el rol de director en el 2008, gané un concurso, un llamado a dirección y estuve hasta el 2014 y me presenté de vuelta, hubo un llamado en un periodo que no me presenté y me presenté nuevamente y asumí en el 2021 Cristian, si tuvieras que definir qué es el Teatro de Verano, ¿cómo lo definirías? ¿Qué significa el Teatro de Verano? Porque siento que los que aman el carnaval y están cerca del Teatro de Verano lo conocen muy bien pero de repente hay mucha gente que nos está mirando que todavía se perdió o no conoce lo que es el Teatro de Verano Sí, es verdad, es verdad El teatro tiene, primero está en una ubicación que es maravillosa es uno de los lugares más lindos de Montevideo, sin duda O sea, la vegetación, la bahía, el entorno o sea, con varias compañeras y compañeros de trabajo lo que siempre decimos y no nos cansamos de decir, está divino poder trabajar acá más allá de que en invierno es bravo digo, tenemos lugares acondicionados para trabajar pero igual, subís al auto de la oficina y te bañaste prácticamente pero tal vez es un lugar maravilloso tiene la ciudad un anfiteatro instalado en una cantera de piedra No, no, un lugar natural espectacular Ahí es la lógica de cómo aprovechar los dineros públicos para generar un lugar de encuentro para la ciudadanía Hoy yo decía que no me acordaba en qué año se cambió la cúpula En el 2006 inauguró Sí, fue aquel temporal de 2005 que movió muchas carpas de la noche de la nostalgia y algunos afectó a varias zonas, sobre todo en Montevideo también afectó la vieja bóveda del Teatro Verano Y bueno, ahí tomaron la decisión de encomendarle al arquitecto Carlos Pascual resolver la estructura del techo del escenario Y que mantuviera de alguna forma, obviamente que no se pudo mantener nada de lo que era la estructura, pero sí por lo menos visualmente que fuera La estética, claro Sí, y ahí apostaron a la tecnología desarrollada por el ingeniero Eladio Dieste Y bueno, se optó también por autores nacionales Entonces en la bóveda, la bóveda con esa curva catenaria es maravillosa también y pensar que se sostiene por su propio peso O sea, todos los puntos de rigging, todas las escenografías o luminarias o equipos de sonido que se cuelgan desde la bóveda lo sostiene la propia bóveda Entonces eso es maravilloso Cristian, ¿y cómo está la última remodelación? ¿Ya está terminada? ¿Faltan sectores? En realidad se terminó la primera etapa de la reforma de plateas Es una de las reformas más importantes que recibió el teatro en su historia Se dividió en etapas por la sencilla razón de que no podíamos dejar el teatro cerrado un año, un año y pico, luego de estar un año y medio cerrado por pandemia Entonces ahí se optó en aprovechar las temporadas bajas para reformar las plateas y se terminó la platea baja y algunos sectores de la platea alta además de la caminería y algunos jardines iluminación un palco accesible importantísimo porque nos permitió triplicar la cantidad de localidades accesibles del teatro se generaron dos palcos y el foo, el área técnica pasa de donde está ubicada que era en la platea baja pasa para la platea alta Tiene una mística además el teatro de verano que es maravillosa Yo pensaba hoy 80 años la cantidad de espectáculos más allá del carnaval ¿Tienen medido más o menos cuántos? Son muchísimos Tenemos medidos, sí El artista que estuvo presente sin contar los espectáculos del carnaval porque los conjuntos se presentaron muchísimas veces y los artistas también pero de los artistas por fuera del carnaval el que se presentó más veces fue de Rubén Rada Mirá Sí, hicimos el cálculo con una investigación que estamos haciendo y se presentó 26 veces 26 en 80 años 26 veces Integrando distintos colegios Él con su banda Sí, sí, con tres colectivos Sí, sí, claro Sí Maravilloso No sé si lo sabe pero es un dato que justo estuvimos trabajando la semana pasada Un escenario que más allá de lo que pasa en carnaval puntualmente también recibe artistas de diferentes géneros, áreas y demás Es muy variado Sí, es muy variado y nos encanta O sea, está fuertemente ligado al carnaval porque es una etapa intensa que estamos comenzando ahora Intensa Imagínense un festival que se replica durante casi 30 días 30 funciones No, es increíble lo que pasa en carnaval además que la gente lo sabe porque vos montás un show que va a ser el mismo siempre durante toda la noche pero durante carnaval se montan tres o cuatro espectáculos uno tras del otro Exacto Y la gente no lo percibe ese cambio así como Está acostumbrado Claro Lo entras a analizar fríamente y decís ¡Wow! Claro No, no, es una locura Y la complejidad de los otros espectáculos a diferencia de los festivales que en general la técnica queda permanente los otros espectáculos podemos tener unos 6, 7 espectáculos por mes nos llevan tres días calendario promedio porque es un día de montaje y de pruebas y de iluminación el día del show y un día de backup ¿Y cómo es el criterio a la hora de seleccionar? Bueno, sí, no sé Ya trabajamos bastante al lado y cercano a los productores locales y ahí vemos las distintas posibilidades Tratamos de que... O sea, hay oportunidades que son únicas que se presentara Pixis en el Teatro de Verano hace un poquito más de 10 años era una oportunidad única y ahí celebramos la iniciativa también de los productores privados que confiaron en el teatro como un venue que lo podía recibir o, no sé, Jack White hace unos años O... Yo fui a ver a Morrisey de Smith También, también Claro, no solamente la parte del espectador la parte de la platea cómo va a quedar la tribuna sino que también detrás del Teatro de Verano a nivel de camarines a nivel de todo lo que necesita el artista ha cambiado muchísimo Sí, sí, sí cambió bastante se mejoraron las condiciones el concepto era ese que sea un lugar disfrutable para todas y para todos Sí, para el público obviamente con esta reforma que le da muchísimo más comodidad y también para los artistas mejorar las condiciones Claro De todo desde los jardines hasta... cómo te encontrás un camarín cuando llegás Cada artista también tiene que tener un cuidado en lo que presenta en el escenario me imagino que debe haber un protocolo determinadas cosas para cuidar el teatro Sí, sí, sí Sí, es tal cual hay cosas que se pueden como en cualquier escenario como acá en el canal hay cosas que se pueden hacer y hay otras que no hay procedimientos en distintas áreas la parte del escenario también y bueno en eso estamos trabajando y seguimos como mejorando nuestras prácticas Claro Hoy comienza entonces el festejo contanos un poco de los 80 años del teatro Bien, hoy empieza la temporada 80 del teatro y es un honor poder estar liderando un equipo divino que tenemos en el teatro es chiquito pero es divino es muy placentero trabajar con con nuestras compañeras y compañeros y bueno nos parecía importante presentar un espectáculo uno piensa que es obvio el día del aniversario presentar un espectáculo pero es la segunda vez que pasa pasó la primera vez y pasó esta entonces decidimos presentar un espectáculo con tres colectivos artísticos el primero es Alejandro Luzardo y la Candombera que es una banda divina que en realidad quienes tienen la posibilidad quienes los conocen saben y seguro van a ir y quienes no ojalá puedan encontrarse un colectivo artístico que descubran un colectivo nuevo realmente es maravilloso lo que hacen Tinta Brava y el Bandón Murguero es un espectáculo carnavalero con himnos de la música popular uruguaya y del carnaval interpretada por Raúl Castro y también una banda enorme recorriendo hits hits que uno los tiene está identificado con Jaime Arroz posiblemente gran mayoría pero el puño y letra es de Tinta Brava lo hemos tenido acá Raúl Castro justamente hablando de este espectáculo y Jack cuando te lo cuentas es maravilloso sí, sí lo ves y te parte la cabeza además decís vos cantás las luces del estadio o identificás la canción pero después que te cuenta cómo fue la historia decís tiene un valor que es divino y después cumbiarachas las gurisas que están sonando bárbaro también que también han recorrido un montón de festivales y de eventos cierran la noche mañana seguimos porque inauguramos la fotogalería a cielo abierto en el parque Rodó también tratando de sintetizar en ochenta y poco imágenes los ochenta años del teatro con ejes vinculados a lo arquitectónico a las fotografías históricas de la época del treinta del cuarenta de cuando estaban haciendo el teatro que son maravillosas se tiene registro del primer espectáculo que se realizó sí es el original ballet rus fue una compañía era de las compañías más importantes del mundo vino exclusivamente a Uruguay a presentar a inaugurar el teatro y está el teatro era distinto no tenía techo el escenario miraba hacia otro lado la orientación era otra miraba más a la bahía hay unas imágenes que quienes puedan acercarse al Parque Rolador recorren la fotogalería que está divina hay imágenes de shows y también hay unos recortes de prensa digitalizados históricos de distintos momentos que realmente nos quedamos muy conformes con el trabajo que hicimos junto al centro de fotografías que fue quien lideró este proceso y esta muestra y nosotros muy atrevidamente nos sumamos a trabajar con ellos y a ponerle un poquito de cariño y pienso a esta muestra Cristian las entradas gratuitas pero ya están agotadas se agotaron en 47 minutos wow que bien si 4000 entradas y no pasa siempre en los espectáculos gratuitos tampoco hemos tenido algunos en la historia del teatro y llevan a generar un día dos días claro pero pero nos sorprendió como sigue hoy esa inauguración a partir de las 19 30 a partir de las 20 de las 20 18 30 apertura de puertas que les gusten pueden ir comer alguna cosita rica y bueno a las 20 comienzan a las 20 comienza bien mañana la fotogalería y después como sigue la celebración y después en realidad ya recibimos a carnaval al concurso oficial antes hay una van premier que que recibimos en el teatro el 24 si mal no recuerdo y después el 29 comienza el concurso después del concurso ahí nos lleva hasta mediados de marzo ya está a la venta una función del cuelgue que ahora se presentó en medio y medio hace unos días que viene de llenar tres salas de museo en agosto del año pasado después un festival de música tropical con artistas femeninas entre las que están Luana Vanessa Brito Majo y después Voces Dori Platino cantantes del conjunto casino de los años 80 se juntan nuevamente y se presentan en el teatro de verano hay otros shows que van a estar a la venta en estos días ya que son divinos también tenerlos en el teatro hasta abril porque en mayo comienza la segunda etapa de reformas que afecta a la plantación platea alta y al resto del teatro que nos va a permitir también además de ordenar distintas las plateas crecer en mil mil cien localidades que bueno y se prevé cuánto tiempo más o menos de esa y cuatro o cinco meses no es una obra compleja se llega a fin de año verano de nuevo en octubre queremos queremos sí hay shows programados a partir de octubre divino divino bueno cristian bueno muchísimas gracias felicitaciones por el trabajo que realizan en el teatro gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias a ustedes si están invitadas invitados gracias y a mí me vas a ver seguido por supuesto feliz año y feliz carnaval muchas gracias bueno vamos a la pausa dale